El expresidente de la cuestionada empresa brasileña OAS confesó presuntos aportes a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet que habrían sido gestionados por el propio Lula. La cifra eventualmente llegaría a más de 100 millones de pesos. El Ministerio Público va a solicitar antecedentes del caso a su homólogo brasileño. Encuentran sin vida a un padre y a su hijo lamentablemente al interior de una vivienda, esto en Puerto Montt, en los lagos. La policía no descarta que se trate de un parricidio. Y aumenta la tensión mundial luego de que los ataques contra una refinería petrolera en Arabia Saudita generaran tensión en Medio Oriente. El precio del combustible se disparó y el gobierno ya anuncia medidas para frenar las salsas aquí en el país. ¡Suscríbete al canal! 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 Los cielos 6,39 de esta mañana de martes 17 de septiembre. Actualizamos las condiciones meteorológicas de Santiago y comenzamos, cierto, marcando que la temperatura a esta hora es de 5 grados en la capital. Los cielos se encuentran completamente despejados. Hay un 86% de humedad relativa del ambiente. A nivel nacional, hoy día vamos a tener prácticamente, vamos a estar libres de precipitaciones. Sin embargo, al final de la jornada y en la región de los lagos comienzan algunas precipitaciones de características débiles que se extienden hasta mañana en esa misma magnitud. En la zona norte, con abundante nubosidad baja al comienzo de la jornada, que disipa desde Antofagasta hasta Arica a nubosidad parcial, con las temperaturas habituales en la zona. El resto del país con muy escasa nubosidad. Hoy en Santiago llegamos hasta 21 grados, claro, vamos a tener una mínima en torno a los 4 grados. El índice de radiación de ultravioleta hoy día en categoría de altos. Usted va a hacer compras, va a hacer deporte o simplemente va a caminar por la calle. Debe protegerse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde de la radiación, que son efectos acumulativos. Mañana con la misma categoría de radiación, el cielo se va a mantener despejado. Aumenta un poquito la temperatura máxima hasta los 23, 4 grados la mínima, muy similar al comienzo de la jornada ahí en la mañana. Y el día jueves, el día 19, ¿cierto?, con nubosidad parcial. Baja un poquito la temperatura máxima, se regula la mínima con extremas de 5 y 19 probablemente. La posibilidad de lluvia es prácticamente nula en Santiago y en general en toda la zona central y también en la zona centro-sur del país. Que tengan una muy buena jornada. Bien, en la noticia política de la semana, un empresario brasileño de la empresa constructora OAS dio a conocer que realizó pagos, ¿no?, por más de 100 millones de pesos para la campaña presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet, esto en el año 2013. Esta fue una revelación de una declaración que llegó a las páginas del FOLA de Sao Paulo. El empresario actualmente, de hecho, cumple condena en Brasil por delitos de corrupción. Los detalles en el siguiente informe. Ahora, ahora es el momento. ¡Chile! Dos años, cinco meses y 15 días han pasado desde ese momento. Parece muy lejano, pero la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet vuelve a estar en la lupa de la justicia. Ahora, tras esta publicación del periódico brasileño FOLA de Sao Paulo, que habla de un aporte de más de 100 millones de pesos desde la empresa OAS para la exmandataria. Esta información es un trascendido de prensa. Nadie está por sobre la ley. Es efectivo, ¿no?, que recibieron más de 100 millones de pesos para la campaña. Como ministro de la presidenta de Bachelet, pongo las manos al fuego por ella. En 2017, la prensa brasileña ya hablaba de que las redes de corrupción de la constructora OAS habían llegado hasta Chile, puntualmente a las campañas presidenciales de Marco Enrique Sominami y Michelle Bachelet. De la exmandataria no se conocían montos ni mecanismos, pero ahora en la declaración de uno de los hombres fuertes de la empresa, Leo Pineiro, se habla de 101,6 millones de pesos cancelados a través de un contrato ficticio firmado con la empresa del recaudador de la campaña presidencial, Giorgio Martelli. Yo entiendo que en el caso de Martelli sí se investigó ese tema. Tiene que haber una resolución de los tribunales. Si la campaña de la presidenta de Bachelet o quienes participaron de su campaña gestionaran este tipo de financiamiento sería muy, muy, muy grave. En la declaración revelada por Fola de Sao Paulo, asegura que la empresa temía perder la vigencia de un contrato para construir el puente Chacao en caso de que Bachelet llegara al gobierno en 2014. Se habrían hecho gestiones con el exmandatario brasileño Lula da Silva y él mismo habría conversado con el expresidente Ricardo Lagos. El exmandatario chileno aseguró a la tercera que eso sería falso y Martelli hizo su defensa en un comunicado. El contrato que estableció mi empresa con OAS fue en el año 2014, posterior a la campaña presidencial y se refirió a un estudio de precios del suelo y la elaboración de un mapa turístico de Chiloé. Ningún peso de dicho monto se destinó a financiar campaña alguna. Y no tiene ninguna relación con campaña. Son como 50, 60 millones de pesos, algo así. Habían sido emitidas a la empresa OAS Chile previa suscripción de un contrato los primeros meses de asunción del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Serían 100 millones? El contrato es por esa cifra. Las dudas motivaron a que Chile vamos a presentar a un oficio dirigido a Bachelet. Para que ella responda si efectivamente habló o no con el expresidente Lula da Silva. Nos indique si ella cree prudente después de estas acusaciones continuar o no en su cargo. Desde el círculo de la exmandataria aseguran que OAS nunca obtuvo beneficio alguno en el gobierno de Bachelet y que incluso insistieron ante tribunales en la salida de la constructora en el proyecto del puente Hyundai OAS Chacao. Una trama que parece tener un nuevo inicio con estos antecedentes que la Fiscalía chilena espera tener a disposición lo más pronto posible. Bueno, la noche de este día lunes el presidente Piñera inauguró oficialmente las fondas ahí en el parque O'Higgins y de esta manera dio por iniciados oficialmente la celebración de las fiestas patrias en todo el país. A la ceremonia también asistió la primera dama, Cecilia Morel, el alcalde de Alessandri, la intendenta Carla Rubilar y también la ministra de la mujer, ahí está Isabel Pla. Antes de brindar y bailar cueca con la intendenta, el jefe de Estado sostuvo que pocos países en el mundo celebran con tanta pasión y con tanto orgullo el aniversario de la patria. Las autoridades también hicieron un llamado a cuidarse durante estas fiestas patrias, sobre todo a no beber y conducir en vehículo. Escuchemos parte de las palabras del jefe de Estado. Celebremos estas fiestas patrias con alegría, con entusiasmo, bailemos cueca, tomemos chicha, levantemos volantines, hagamos todo en familia. Pero también les quiero pedir que lo hagamos con seguridad, con responsabilidad. En Chile no sobra nadie. El año pasado muchos chilenos y chilenas perdieron sus vidas en circunstancias que no eran necesarias. Por eso quiero pedirles que en estas fiestas patrias, junto con la alegría y el entusiasmo y la pasión tan propia de los chilenos, cuidemos a nuestras familias. Siete de la mañana con catorce minutos y actualizamos las condiciones meteorológicas. Claro, la temperatura está subiendo y está subiendo rápido porque hoy día vamos a tener ambiente templado en la capital. A esta hora en Santiago, con cielos despejados, hay ocho grados de temperatura, un 74% de humedad relativa del ambiente. Este cielo despejado va a hacer que, una vez que amanezca, la temperatura suba rápidamente. Y va a llegar hasta una máxima que va a ser bien agradable y muy similar a la del día de ayer. Claro, ayer tuvimos cielos nublados al comienzo de la jornada, vario de azoleado y llegamos hasta 20, 21 grados en algunas comunas. Hoy día la temperatura es similar, solamente que el cielo va a estar completamente despejado desde el comienzo de la jornada. El índice de radiación ultravioleta en categoría de alto. Similar condición mañana de cielo y de radiación con temperaturas también muy parecidas. Eso sí, la temperatura máxima suba hasta los 23 grados. Ahí el día jueves 19, con nubosidad parcial. Bien agradable el ambiente, con 5 grados al comienzo de la jornada, radiación en categoría de moderado, y una máxima probable solamente de 19 grados. No se vislumbran posibilidades de precipitaciones el resto de la semana en gran parte de la zona centro-sur, en la zona central del país y, por supuesto, en la zona norte. Claro, con esa imagen de Santiago ya con más claridad, todavía no sale el sol, pero con más claridad, se observa algo de bruma ahí en el horizonte, la ciudad todavía iluminada, pero con cielo completamente despejado hoy en Santiago. Tengan una excelente jornada. Bien, poca atención a lo siguiente, como parte del compromiso Chile-Carbono Neutral 2050. Por primera vez en las fondas del Parque O'Higgins se van a conocer cuántos gases de efecto invernadero se emiten durante el desarrollo de estas fiestas patrias, que van a durar prácticamente 6 días. Para conocer más detalles tomamos contacto con Daniela Valdés. Daniela, también hay una suerte como de conciencia mucho más extendida y lo solicitúa que cada uno de nosotros reduzca la emisión de cualquier tipo de contaminantes durante estos días, ¿no? Sí, hay por lo menos una intención de todos los organizadores de tratar de realizar las fondas este año con una visión mucho más sustentable, quizás utilizar todos los elementos reciclables, pero vamos a conversar de eso y de lo que se trató el día de ayer, esta inauguración, en esta ocasión que buscó ser carbón neutral con Cristian Varela, el exgerente general de la COP25. Cristian, muy buenos días. Y que nos puedas contar primero qué significa esta intención de que fuera carbón neutral la inauguración de la fonda del Parque O'Higgins. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, en el marco de la COP, ¿no es cierto, Chile? Este año alberga esta gran cumbre. Estamos trabajando con distintas instituciones en avanzar hacia la carbón neutralidad. Y en esa línea es que hemos estado trabajando con la Municipalidad de Santiago y con los organizadores de las fondas del Parque O'Higgins hace ya varios meses en ver cómo podemos enfrentar este desafío. Y lo que hemos estado haciendo, particularmente ayer en la ceremonia de inauguración, es medir la huella de carbono del evento y neutralizarla a través de la compra de bonos de carbono de actividades de conservación chilenas. En particular, en este caso, de un proyecto en la costa valdiviana de conservación del bosque y la biodiversidad. Se preguntaba yo, y lo vemos acá con los chicos que están con este yokey celeste, ¿cómo finalmente es el trabajo de medición para poder entonces saber cuál es la huella de carbono en este caso del Parque O'Higgins? Aquí lo que estamos haciendo es una combinación. Por un lado, reducir al máximo las emisiones de residuos y de gases de efecto invernadero y a su vez medir lo que igualmente se emite, ¿no es cierto?, a través de metodologías internacionales que consideran encuestas, mediciones de la huella de transporte de los productos, emisión de residuos, entre otros factores. ¿Los factores que nos preguntaba yo tienen que ver con el público, con el transporte que circula? Exacto. Del público, cómo se traslada. Hay encuestadores preguntándole al público cómo llegó al Parque O'Higgins. Entonces, muy distintos se llegaron en metro o se llegaron en auto particular, ¿no es cierto?, a su vez con todos los proveedores, cómo están trayendo sus materiales, el origen de todos los productos y también todos los residuos que se van generando durante este fin de semana en el Parque. Para luego ser, entonces, después sanados, por así decirlo, por estos bonos, ¿en qué consisten? Claro, aquí lo que se hace es compensar la emisión que se va a realizar, que se realizó ayer en particular durante la ceremonia de inauguración, se va a compensar con bonos de carbono equivalentes que se van a comprar a algún proyecto específico. En este caso, es este proyecto que yo les contaba en el sur de Chile. Y además, hay una intención igual, no solo acá, sino que en varias fondas del país, de este año tener una visión quizás más sustentable. Estamos en este caso en una fonda con materiales reciclables, quizás la gente de la municipalidad también nos puede decir qué otras cosas hay, qué otros elementos ustedes valoran también este año, por lo menos de los fonderos. Claro, efectivamente. Nosotros, como te decía al comienzo, queremos que producto de la COP se cambie la mentalidad de la ciudadanía, de las instituciones, para que todos demos un pequeño paso en ser un poco más sustentables en nuestra vida cotidiana. Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto que esperamos que no solo sea este año, sino que se mantenga en el tiempo. Y acá también tenemos de la municipalidad, a ver si nos pueden contar un poco también, ustedes, bueno, en este caso, esta fonda, por ejemplo, es de material reciclable. ¿Qué otros elementos hay? Hablábamos también de parrillas, en que el 50% son a gas, en este caso. Buenas. Sí, efectivamente, la municipalidad de Santiago ha trabajado desde hace ya varios años en incorporar buenas prácticas ambientales en los eventos masivos, y especialmente en las fondas que es el evento más grande que ocurre en nuestro territorio. Efectivamente, los fonderos han ido aprendiendo a gestionar mejor sus residuos, los materiales, y todos los insumos que utilizan han aprendido a copiar, a separar, a reciclar el aceite, y en definitiva, a buscar elementos para servir y para tratar de atender al público que tengan un valor, digamos, medioambiental. Y también este año, nosotros, independiente de todos los esfuerzos vinculados a el uso de parrillas de gas, cubiertos de madera, que finalmente son cosas que están donadas, por ejemplo, por la compañía chilena de fósforo, también hemos trabajado en que nuestros voluntarios de medioambiente, que son los que operan en el programa de reciclaje, van a andar con una señal, con un código QR, que va a contener un manual de buenas prácticas ambientales. Perfecto. Cristian, y pregúntate por último, ¿cómo también en la casa podemos a lo mejor ayudar en esta ocasión? Porque, claro, están las fondas, pero también están los asados en la casa, así que, ¿cuál es el mensaje quizás cómo podemos ayudar en la casa también para no dañar tanto medioambiente? A ver, yo creo que aquí el mensaje general es que todos tenemos la capacidad de ayudar y de aportar en el combate al cambio climático, desde reciclar todos los productos, todos los desechos que se van generando, hasta, ojalá, disminuir, ¿no es cierto?, lo máximo posible la emisión de gases de efecto invernadero a través de las parrillas, ¿no es cierto?, y en otras actividades en torno a las celebraciones. Así que lo importante es que mientras celebremos tomemos conciencia de que podemos aportar, de que cada esfuerzo, por muy mínimo que sea, ayuda, y es muy importante que nos demos cuenta de eso. Perfecto, Cristian Mariel Lanzes de la COP25, con esta fondo donde nos despedimos y donde el material, en este caso, la fondo todavía no se echó, es únicamente reciclable. José Antonio. Bien, pues, muy interesante ahí la propuesta y la sustentabilidad tiene que tratar de abarcar los distintos planos, ¿no?, de la vida cotidiana, entre ellos las celebraciones, por cierto, es también un aspecto muy importante. Muchas gracias, buenos días. Vamos a seguir recorriendo el país, no solamente durante estas fiestas patrias, sino que también es una de las fiestas más bonitas, ¿no?, de todo el año ahí en el norte. Vamos a La Pampilla, rápidamente, hay una efervescencia en el puerto de Coquimbo que se toma cada año ese sector de la cuarta región, o no. Vamos rápidamente a tomar contacto a esta hora con María José Pulches. María José, te escuchamos. Hola, José, buenos días. El entusiasmo de la verdad es que es indescriptible acá en La Pampilla. Hay 50.000 campistas de los 80.000 que se proyectan, se instalen en este lugar de la cuarta región y la verdad es que llegaron hace mucho rato. Es el caso, por ejemplo, de la familia Vergara Villalobos. Nosotros estamos instalados en su sitio donde hay al menos unas siete carpas, son seis familias en total las que llegaron aproximadamente el día jueves, viernes de la semana pasada. Ellos son cerca de 50 personas que estarán hasta la próxima semana celebrando nuestro aniversario patrio. Aquí estamos con alguno de sus representantes, acá estamos con Rodrigo que se levantó muy temprano, así que le damos las gracias a través de la cámara por haber madrugado con nosotros. Él nos va a contar un poco de esta fonda porque ustedes tienen todo instalado y además tienen un nombre que es la fonda del Tatita. Cuéntame, en honor a quién ustedes se llaman así. Hola, buen día. Hola, buen día, José. ¿Cómo estás? Mira, la fonda es el nombre de mi abuelo, que es para descanse ya. Ese es el nombre que se llamó, antes tenía otro nombre esta fonda ya, pero en realidad lo que hicimos es hacer a nombre de él. Entonces, ya ha pasado tres, cuatro años que viene con este nombre a nombre de él de tener en su memoria y siempre que esté con nosotros. Entonces, las tradiciones no solamente quedan en el recuerdo, también con su nombre. Oye, ¿cuándo llegaron ustedes exactamente y con qué se vinieron? Porque esta es una verdadera ciudad flotante que se arma para las fiestas patria y yo los veo súper, súper equipados. Sí, obvio, obvio. Si nosotros los venimos el día jueves, el jueves, ya llevamos cinco o seis días acá, así que los venimos con todo, como se dice el dicho, mon y petaca, así que no, se ha pasado súper bien. No sé si me ven en la cara un poquito, pero no, pero se ha pasado súper bien. Los quedan días, pero no, José, se ha pasado realmente, pero genial, genial. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a conversar también con Ana porque ella es la matriarca de esta familia y yo quiero saber cómo se han portado los niños acá, cómo ha sido la fiesta, la forma de festejar este aniversario patrio que además acá en La Pampilla se vive de una manera tan tradicional. hola, hola, buenos días, buenos días, José, sí, los chicos se han portado súper bien, se ha llevado todo bien tranquilo hasta el momento, gracias a Dios, la tradición de nosotros es mantener y seguir con la unión familiar antes que nada y seguir la tradición de todos los años de juntarnos todos. Este, como dije yo el día anterior, que es la única fecha que nos juntamos todos los hermanos, si me estoy un poquito difónica es por el producto de que canta mucho cada goque. Muchas gracias, Ana. Oye, vamos a Pela, Rodrigo, que nos muestre un poco esta instalación de la familia Vergara Villalobos porque acá ustedes tienen de todo, de todo y de todo, ¿no? Refrigerador, comedor, ¿este sector qué es? Cuéntame. Este es el sector donde nosotros desayunamos, almorzamos, ya, así que cenamos. ¿Tienen puestas las tacitas? Sí, estamos a punto de tomar tecito, así que ya son las... Estamos invitados, ¿no? Sí, obvio, corresponde, así que lo vamos a tomar un tecito todos juntos, ya. El sector que está acá en este sector es donde lo ubicamos, el sector de... Para lavar la losa. Para lavar la losa, exactamente, corresponde. Así que ahí estamos a punto de... Oye, yo quiero que la cámara muestre este lugar porque traen usted mueble de cocina, o sea, no es arrumbar todos los platos, las tazas, mire, fíjense, mueble de cocina con todos los platos súper ordenados, acá tienen un huevito para el desayuno, imagino, el pan bien guardado, ¿no? Sí, obvio, si lo que corresponde de... Como yo dije recién en la entrevista, así que con mono y betaca lo venimos con todo, así que no solamente nosotros, igual vienen a veces las familias externas, digámosle, ya familias de la familia, entonces igual siempre son todos bien invitados acá. Rodrigo, ¿quieren hacer una pregunta del estudio? No, un comentario más bien, bueno, un saludo ahí muy cariñoso a los amigos de Coquimbo. Lo que pasa es que hay un artículo acá que yo creo que les va a servir a ellos y a todos quienes nos están viendo, no solamente para quienes van a celebrar en la Pampilla en Coquimbo, sino que también en el resto del país. Lo siguiente dice el diario El Mercurio, dice, los cambios que genera el alcohol en el cuerpo y que explican la desagradable resaca, que es un monstruo que se nos viene encima el día lunes, entonces hay algunos mitos para evitar la borrachera y la resaca. Dice que es falso no mezclar tragos, uno puede mezclar algunos tragos, ¿no? Un trago en la mañana para componerse, falso, eso es falso. Una cucharada de aceite y un huevo crudo para la borrachera, eso yo no lo había escuchado, pero dicen que también es falso. Y jugar un partido de fútbol para recuperarse, también es falso. Pero, ¿qué es verdadero? Fraccionar el consumo, la absorción gradual del alcohol permite al organismo ir eliminándolo, así que si va a tomar, vaya tomando de a poquito. Comer mucho mientras se toma, retarda parcialmente la absorción del alcohol demorando su llegada al sistema sanguíneo, así que si va a tomar, coma un pedacito de carne, una empanada, en fin. Un vaso de agua antes de acostarse. Miren, esa no la sabía, don Jaime, ahí tiene un dato, ¿eh? Dice que cualquier líquido no alcohólico que se ingiera es adecuado para evitar y aliviar la deshidratación. Y el caldo de mariscos cocidos es un buen remedio, una buena alimentación e ingesta de líquidos mejora los niveles de azúcar y de vitaminas. Ahí hay algunas recomendaciones y otras falsedades también respecto de la resaca. Está en el, en la página A9, si usted quiere tomar nota o hacerse algún carterito para el refrigerador este fin de semana. María José. Claro, son muy buenos los tips que da. O sea, aquí le vamos a preguntar a Ana muy cortito, a ver si nos puede dar, ¿cuál es la receta aquí en esta familia para pasar la resaca? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando se despiertan ahí con mucho dolor de cabeza? Ay, bueno, antes que nada para dolor de cabeza y el cuerpo medio, medio malito. Yo, por parte mía, pura agüita mineral y heladito. Al tiro, al tiro esa resaca. Agüita mineral y heladita. Oye, nosotros estuvimos ayer durante toda la tarde recorriendo la pampilla de Coquimbo y la verdad es que el entusiasmo era muy grande de familias que llegaron hace ya muchos días acá a instalarse y vamos a mostrarles un poco cuáles son las expectativas que ellos tienen para pasar estas fiestas patrias. La expectativa está muy buena porque lo que pasa es que como viene Alex Bueno y todos los artistas que traen estamos todos preparados para pasarla bien y acá nosotros tenemos una ramada que las vamos a tener que armar un ratito más que es la grandiosa Carol Huerta y todos los vecinos están todos invitados a pasarla bien. Y aquí nos juntamos toda la familia Vergara, Villalobos, tenemos seis familias en este momento acampando y tenemos alrededor de entre 40 y 50 personas que nos llegan a visitar con mis familiares. Una parrilla imperdible es lo que se viene en la pampilla de Coquimbo 2019 artistas para todos se los gustos y están todos por supuesto invitadísimos a que pasen las fiestas patrias acá en la cuarta región. Nos despedimos con un grito que es típico acá en la familia Vergara Villalobos que va a estar a cargo de Matías que es acá la mascota de la familia, ¿no? es una suerte de anfitrión estrella, ¿cierto, Matías? A ver si es que nos puedes despedir con este grito que tú me mostraste ayer. Atención Coquimbo en el corazón Atención Coquimbo en el corazón ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí! ¡Ele! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Coquimbo en el Chile! Bien, muchas gracias y nos despedimos entonces familia Vergara Villalobos disfrutando de la pampilla de Coquimbo 2019. Bien, pues un saludo ahí a todos los amigos de Coquimbo, de la Serena, de la cuarta región que es preciosa además y donde se va a vivir las fiestas patrias con tanta energía también como en el resto del país. Que tengan un excelente mañana. ¡Chao! Bueno, son las 7 de la mañana ya con 30 minutos. Le cuento lo siguiente. Por años el portonazo fue la técnica favorita de muchas bandas delictuales para poder robar vehículos pero actualmente se maneja otro tipo de delito que se llama la encerrona en autopistas. De ahí que la Fiscalía decidiera focalizar sus investigaciones para lograr identificar cuáles son los lugares y cuál es la estrategia que hay detrás de este tipo de ataques. Imágenes que demuestran a ladrones dispuestos a todo por conseguir un vehículo. ¿Se lo quieren robar? Pero salgan pues. Hechos que ocurren en rutas concesionadas poniendo en riesgo no solo a las víctimas sino que también a otros conductores. De ahí la preocupación del Ministerio Público. Hace algunos días la Fiscalía Occidente decidió agregar un nuevo foco investigativo. Las autopistas como escenario la encerrona como modalidad de robo. Sus víctimas relatan el violento episodio. Y ahí me empezaron a quitar bájate, bájate, bájate. Yo me bajo uno me revisó que no tuviera nada el otro le decía quítale el teléfono quítale el teléfono él me revisa que no tenía nada y ya se suben en mi auto y se van los dos. Esto en términos generales ha ido encrechendo y nosotros hemos visto hoy día bandas absolutamente organizadas que participan hasta en cuatro vehículos. Entre mayo y julio de este año se registraron 22 casos de encerronas en la zona occidente en su mayoría camino al aeropuerto y en horas de la noche. Así los delincuentes aseguran de que sus víctimas no sean asistidas una hora y diez minutos es el tiempo de promedio transcurrido entre el robo y la denuncia. Hacerla reducir la velocidad hasta detenerla intimidarla y quitarle su vehículo permitiéndoles a ellos un tiempo mucho más mucho mayor digamos de huida porque es difícil que esta persona sea asistida en medio de una carretera la víctima en este caso es difícil que alguien la pueda asistir. Con estos antecedentes se elaboró un mapa con las intersecciones con mayor cantidad de asaltos entre ellas se encuentra Vespucio Norte Express con Costanera Norte Vespucio Norte con la ruta 68 y en el sector de Nea en Pudahuel. Dentro de esa de esa base de datos van a estar en línea con los pórticos que vamos a instalar en la región metropolitana que son pórticos lectores de patente que además graban esos pórticos además se van a sumar en línea a los que tienen las autopistas. Otro objetivo en esta investigación focalizada es identificar a los autores. Suelen ser las mismas bandas las que están generando los delitos de hecho la teoría dice que el 80% de los delitos está cometido por el 20% de los victimarios. Números que sirven como referencia al momento de identificar y capturar a quienes protagonizan estos violentos hechos. Bien, pues estamos listos ya para revisar la información del mundo esta mañana con Mariana Sui. Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días con noticias que pueden ocurrir al otro lado del mundo pero que va a tener fuertes implicancias también en nuestro país. Hablábamos de Arabia Saudita, ¿verdad? La coalición dirigida por ese país ha afirmado que las armas utilizadas en el ataque contra dos importantes refinerías de petróleo de su país fueron fabricadas en Irán. El portavoz indicó que la investigación continúa, que ahora estudian el origen de esos disparos, una versión que contradice a la de los hutíes de Yemen que se adjudicaron este ataque. Ellos son rebeldes chiítas apoyados por Irán. Por su parte, el presidente Hassan Rouhani aseguró que Teherán no está detrás de estos atentados y que los hutíes solo se defienden frente a los bombardeos de los saudíes, por lo que se vieron obligados a responder. Mientras tanto, Estados Unidos intervino en esta crisis al ser aliado de Arabia Saudita. Al respecto, el presidente Trump bajó un poco el tono de sus declaraciones iniciales. Ahora aseguró que no pretende ir a una guerra con Irán, que le gustaría evitarlo, pero luego advirtió que su país está mejor preparado en caso de que surja un conflicto asegurando que ahora Estados Unidos tiene un nivel de munición mucho más alto. De todas maneras, esto le trajo varias críticas ayer al presidente Trump a haber iniciado una ofensiva verbal durante las primeras horas del día lunes, donde se mostraba súper dispuesto a contraatacar eventualmente y defender los intereses norteamericanos en la región y sobre todo proteger a su aliado que es Arabia Saudita y luego durante la tarde él modera su posición, dice que va a esperar instrucciones de Riad, que la verdad todo apunta en la dirección de que Irán sería el responsable, pero no lo dio absolutamente por sentado y señaló que Estados Unidos mantiene su capacidad defensiva y ofensiva pero que no la iba a utilizar hasta no recibir nueva información de inteligencia de la zona. Entonces, evidentemente uno se pregunta y los analistas de esta mañana lo hacen, hay un artículo muy bueno en el New York Times, ¿para dónde va el presidente Trump? ¿Realmente está dispuesto a llevar una ofensiva o no? Porque no puede en un día, o sea, 24 horas pasar de un ataque directo como estaba dispuesto en la mañana a decir que bueno que luego no está tan seguro, que va a esperar, porque son dos discursos completamente distintos. Distinto, siempre dijo con la venia del reino haciendo referencia a Arabia Saudita, hay que indicar que claro, ha bajado un poco el tono de esta conversación, pero están ahí en su punto estratégico, sabemos que Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo, por lo tanto, muy influyente a las decisiones que se tomen ahí y decir que en un minuto también Trump había señalado la posibilidad de un encuentro con los líderes iraníes durante, a fines de mes en Naciones Unidas, sin embargo, ahora en las últimas horas ha hablado el ayatola Alika Benei quien ha señalado que no va a sostener ningún tipo de conversación con los Estados Unidos y hablando de Estados Unidos según la información de inteligencia norteamericana, Irán sí fue quien lanzó casi una docena de misiles crucero y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio. Veamos a continuación, es decir, ellos están diciendo los norteamericanos que no solamente fueron estos drones no tripulados, sino que también hubo misiles, pero primero mostrarles cómo es el Golfo Pérsico para que usted se haga una idea de la situación y sobre todo las cercanías geográficas. Irán, ¿verdad? Arabia Saudita, mayor productor del mundo de petróleo, y finalmente sus vecinos del sur, Yemen. Entonces lo que se señala que fueron los hutíes, los que tienen ahora la mayoría, digamos, este problema de guerra civil tribal que hay, los que habrían lanzado estos drones no tripulados contra estas dos refinerías de petróleo, sin embargo, y bueno, a todo, Irán apoya a estos yemeníes, digamos, a los hutíes. Por eso dice Estados Unidos que es Irán el que está detrás. Pero todo indica debido a las distancias y a la tecnología con la que cuentan los hutíes que sería prácticamente imposible que ellos llevaran a cabo este tipo de ataques sino que habría sido realizado por Irán. Y es por eso que ahora vamos a pasar a revisar las fotos publicadas por el gobierno norteamericano y que son fotos satelitales. Y esto dicen los norteamericanos, ustedes están viendo todos los puntos en rojo que fueron los puntos donde se perpetraron estos ataques. Son en total 17 puntos, las gráficas son mucho más. Y el impacto dice que se produjeron desde el norte, desde el noroeste y según el mapa que les estaba mostrando recién desde el noroeste sería desde Irán y no desde el sur, desde Yemen. Por lo tanto dicen que esto es incompatible con un bombardeo realizado por los hutíes a pesar de que ellos se lo adjudican. También dicen que el alcance, la precisión e incluso la sofisticación va mucho más allá de la capacidad que tienen estos los rebeldes hutíes a los que hago solución son apoyados por iraníes. Claro, el nivel de destrucción no responde según Estados Unidos y tiene cierto sentido. Si uno revisa un poco las imágenes, si ustedes se meten a los diarios online van a ver imágenes mucho más precisas. Nosotros le estamos mostrando un par de láminas simplemente, pero ellos dicen que efectivamente el nivel de daño es tan grande sobre las plantas que evidentemente por más drones que uno use no puede haberse causado ese radio de destrucción. Tiene que haber habido algún tipo de ataque con armamento más pesado de alguna u otra manera. Y es por eso que señalan que evidentemente los hutíes recibieron apoyo de Irán. Además son aliados digamos permanentes y además los saudíes han apoyado tradicionalmente al gobierno oficial de Yemen que está acorralado en esta guerra civil que dura cinco años y que la verdad ha sido súper subestimada en la región. Porque lleva cinco años. La guerra olvidada. Exacto, una guerra absolutamente olvidada. Y los hutíes hoy día controlan Zanac que es la capital. Quería solamente hacer un hincapié respecto de la trayectoria del valor del crudo y lo que nos va a tocar a nosotros porque nosotros estamos con un dólar súper alto y somos un país importador de petróleo. Viene el ministro de Hacienda que ya reaccionó dijo estas son pésimas noticias. Una más. Pero de todas maneras tenemos un sistema que es el MEPCO que va a ayudar a compensar en algo la variación de los combustibles porque va a haber según estiman algunos a nivel internacional pese a que hay reservas que ha sacado Estados Unidos y que las plantas están contra reloj tratando de entrar a operar vamos a tener 14 semanas de alza. 14 semanas. Ese es el gran anuncio. 14 semanas por lo tanto hay que esperar que en definitiva en todo ese tiempo el alza va a ser por lo menos de 40 pesos lo que vamos a tener el combustible así que este conflicto que usted lo ve tan lejano le va a afectar a su bolsillo porque también al transporte y al afectar al transporte en general los envíos de las mercaderías también van a subir porque les va a subir el costo a los medios de transporte. Vamos con otra información porque un espectáculo pirotécnico ha terminado en tragedia en México ocurrió durante la celebración del grito de la independencia justo ahí en la plaza localizada junto al Palacio de Gobierno de Veracruz cuando en forma repentina estos fuegos artificiales no alcanzaron la altura esperada y comenzaron a caer sobre las personas. Fue en ese momento en que se desató el caos la histeria colectiva de cientos de cientos de personas que corrían de un lado para otro en busca de algún refugio. Lamentablemente una persona murió tras sufrir un infarto por lo sucedido mientras otras 19 resultaron heridas con quemaduras de diversa consideración y también por los golpes generados durante estas aglomeraciones entre las víctimas hay menores de edad. Ahora se investigan las razones por las cuales los proyectiles cayeron sobre las personas tras el discurso del gobernador. No es primera vez que en México se producen incidentes de este tipo es un país productor de fuegos artificiales donde se han registrado explosiones sobre todo las fábricas donde son almacenados dejando decenas de muertos. Vamos con otra situación política preocupante el gobierno de Maduro y un grupo de partidarios opositores han pactado el regreso de diputados chavistas a la Asamblea Nacional según el documento presentado por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez y el líder del partido Cambiemos Timoteo Zambrano unos 50 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela volverán de inmediato al Parlamento junto a un regreso que sucedería tres años después de que ellos abandonaran el legislativo para conformar lo que usted ya conoce la Asamblea Nacional Constituyente 100% chavista recordemos que allá funcionan dos parlamentos tremendamente raros en el acuerdo con la oposición no está involucrado el presidente de la Asamblea Juan Guaidó por supuesto un anuncio que ocurre horas después que él mismo anunciara que el diálogo con el oficialismo embarbado está completamente agotado mientras tanto en las calles hubo protestas esta vez fueron los profesores los que salieron a manifestar protestas que fueron reprimidas incluso con disparos los docentes reclaman salarios en dólares denunciaron una catástrofe educativa en Venezuela el año escolar ya se inició recién con un 30% de docentes menos un ausentismo del 90% de estudiantes y salarios que llegan a los 5 dólares estamos también preocupados por los fenómenos meteorológicos no dan tregua en el Atlántico tras el devastador paso del huracán Dorian ahora se formó el tercero de la temporada se llama Humberto comenzó como tormenta tropical al norte de Nassau y con el paso de las horas ya se convirtió en un ciclón categoría 1 con ráfagas de viento de 148 kilómetros por hora según los expertos el centro nacional de huracanes Humberto se ubica a unos mil kilómetros de las Bermudas y se traslada de forma paralela a la costa este de los Estados Unidos en dirección a las islas veamos a continuación cómo está este desplazamiento de este nuevo huracán el tercero de la temporada se desplaza a 6 kilómetros de velocidad un poquito más rápido que el que veíamos Dorian que era extremadamente lento y aquí estamos viendo cómo se comenzaron a preocupar sobre todo mira Freeport que es claramente la ciudad más importante que está en Gran Bahamas una zona completamente devastada por Dorian afortunadamente hizo un giro y comenzó ya a subir y ya cuando impacte el día jueves a Bermudas va a hacerlo en categoría 2 por lo tanto afortunadamente no entró a territorio continental o sea a los Estados Unidos tampoco si se están sintiendo las lluvias y los vientos de alguna manera en Bahamas pero no y no golpeó de lleno a esa zona afortunadamente y ahí ya vemos cómo va a ser su trayectoria y en definitiva a ser ultramar por lo tanto a Bahamas ya está en máxima alerta si revisaba el fin de semana imágenes de Bahamas y la verdad que es espantoso 13 mil personas sin casa los muertos se cuentan por decenas la verdad que no se cierra todavía la cifra porque todavía todavía quedan zonas con depósitos de agua esas aguas luego son digamos foco de infección entonces el problema es mucho mayor de lo que vimos en los primeros días es tremendamente grande sobre todo lo que dices tú de salubridad la gente estamos hablando de 150 mil personas que lo perdieron todo más los 1300 desaparecidos es decir que también podrían transformarse en víctimas fatales algo que ya vimos con el huracán María verdad en Puerto Rico y estamos viendo la devastación y hablan las máximas autoridades que van a ser años y años millones de dólares para poder recuperar y volver a levantarse en el caso de Puerto Rico al menos están los fondos federales porque es un estado libre asociado pero en el caso de Bahamas bueno los recursos tendrán que venir desde algún lugar porque Bahamas además es un archipiélago que vive en gran parte del turismo necesita infraestructura de aeropuertos de puertos de hoteles en fin y es parecido a la huracán María porque claro la devastación en Puerto Rico no se vio los primeros días ni las primeras semanas a medida que pasaba el tiempo y el agua iba recogiéndose uno podía ver que bajo el agua estaban cuerpos escombros y toda la destrucción los sobrevuelos ayer bueno hay varios si usted entra a los diarios norteamericanos todavía hay varios sobrevuelos sobre el archipiélago las islas Abaco prácticamente desaparecieron exacto incluso hasta los mismos cruceros han funcionado ahora para poder rescatar a la gente damnificada y llevarlas a otras zonas más seguras vamos con otra información muy relevante que nos lleva a la política que tiene que ver con Israel que está en este momento realizando las segundas elecciones del año para poder destrabar en definitiva el bloqueo político que se generó a principio de año por eso ocurre cinco meses después donde los israelíes vuelven a las urnas para poder participar en estos comicios donde la figura central sigue siendo Benjamin Netanyahu el priministro en funciones busca salir del paso del fracaso en abril cuando ganó los comicios pero de forma fue tan tan ajustada que fue incapaz de hacer alianzas que le permitieran superar los 61 escaños necesarios para formar gobierno las encuestas indican que el panorama puede ser similar arrojan un nuevo empate entre el Likud y la coalición azul y blanco liderada por el ex jefe del ejército Benny Gantz que es el que le sigue como rival por lo que todo volvería a quedar en el aire lo que se estima en esta fase el papel de los partidarios del ex ministro de defensa a Víctor Lieberman puede resultar de nuevo clave otra polémica de Netanyahu para traer votos a último minuto aprobó recientemente incluso ayer la creación de un nuevo asentamiento en el valle del Jordán bueno prometió en exhalo ¿no? exacto claro lo que pasa es que el valle del Jordán es una zona de la Cijordania que está justo en la frontera con Jordania que es territorio autónomo palestino pero hay una gran concentración de asentamientos judíos ahí que impiden digamos que la autoridad nacional palestina tenga un control total sobre el territorio y en esta última etapa de la campaña claro donde la amenaza del Likud era tan fuerte Netanyahu endureció su posición y dijo bueno voy a hacer una oferta un poquito más ortodoxa dijo voy a anexar el valle del Jordán en caso de ser electo bueno un punto tremendamente estratégico junto con la zona norte del Mar Muerto muchas gracias que estén muy bien buenos días bueno volvemos al país esta mañana distintas autoridades encabezaron los controles tradicionales de estas fiestas patrias sobre todo en materia de transporte no vamos a revisar a esta hora que es lo que está ocurriendo Camila Espinosa nos tiene detalles Camila ¿qué tal? ¿cómo están? así es estamos desde el terminal de buses de acá de Estación Central donde como tú lo comentaba ya se están realizando distintas fiscalizaciones a los buses interurbanos que vienen llegando acá a la región metropolitana y que también van saliendo hacia otros sectores del país de hecho para eso estamos ahora en contacto con Paula Flores quien es encargada del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte y nos va a entregar más detalles también de todas las fiscalizaciones que se están realizando acá ¿cómo estás Paula? Hola, muy buenos días sí, tú lo decías desde el 9 de septiembre que estamos haciendo este operativo especial de fiscalizaciones donde estamos reforzando los controles a la fecha ya llevamos 6.600 controles 16 buses han salido de circulación por falta grave a las condiciones de seguridad y cerca de 100 pasajeros también han sido infraccionados por no utilizar el cinturón de seguridad hoy esperamos que sea el PIC desde acá desde los terminales más de 240.000 personas van a moverse desde aquí también te comento que en el caso de los pasajeros aquí es muy importante como hoy día vamos a tener una muy alta demanda nuestra recomendación es que todos aquellos que no hayan planificado su viaje y no hayan comprado su pasaje tienen que esperar un poquito más pero siempre salir desde el interior de los terminales y nunca utilizar los servicios informales que están en las afueras de ellos vamos a tener un control muy exhaustivo tanto acá como fuera de los terminales también hay un control especial hacia taxis para evitar el problema con los taxímetros y nuestros 400 funcionarios van a estar disponibles a lo largo del país fiscalizando en los terminales y también en la salida de las principales ciudades ¿qué pasa con los pasajeros los usuarios que a lo mejor reportan algún tipo de problema en el interior de los buses ¿dónde pueden hacer llegar su reclamo? bueno es muy importante nosotros trabajamos de manera coordinada con carabineros de Chile por eso que cualquier problema que se tenga al interior del bus puede hacer la denuncia en fiscalización.cl pero si estamos en un viaje de larga distancia llamar al 133 nosotros trabajamos con las tenencias de carretera si podemos en alguna parte del viaje interceptar ese bus lo vamos a hacer no olviden que en los viajes de más de 5 horas este bus debe tener dos conductores a bordo se va a confeccionar una lista de pasajeros al interior del bus así que está todo disponible nuestra recomendación principal en un día como hoy donde vamos a tener mucho movimiento de pasajeros no solo en terminales sino que también en carreteras es a la prevención queremos evitar que se repita el número de fallecidos que tuvimos el año pasado donde 39 personas perdieron la vida acá no olvidar que este es un fin de semana de celebración queremos que así se quede y que no haya nada que lamentar perfecto muchas gracias bueno ahí estaban las declaraciones entonces te aplaudo las flores en relación a lo que les comentaba más de 24.000 fiscalizaciones que se van a estar desarrollando acá en este terminal de buses específicamente y en todos los otros también producto cierto de lo que le decíamos las vísperas también de festas patrias que se acercan la verdad a pasos agigantados entendiendo que ya estamos a 17 hoy día debería salir de hecho la mayor cantidad de gente desde acá de Santiago nosotros estuvimos acá en el terminal de hecho seguimos acá y pudimos conversar también con la gente que hasta ahora va a viajar hacia distintos sectores del país pasemos a escuchar lo que nos comentaron también de los reclamos que tienen y de quién lo que están haciendo en su espera antes del viaje y como ha visto el terminal usted muy lleno mucha gente acá lleno pero hoy día de mañana no tanto luego de la tarde va a estar confeccionado siempre sí pero siempre se pasan los límites porque es habitual es habitual en todos los buses siempre se pasan los límites 24.000 fiscalizaciones se lo reiteramos el llamado esa que utilicen como siempre el cinturón de seguridad si tiene algún reclamo al interior del bus el que va si es que no funciona tal vez el taxímetro puede también comentarlo hacerlo llegar a través de carabineros el 133 también es el fondo disponible para todas las denuncias todos los reclamos que usted tenga a raíz de lo que le decíamos las fiestas patrias se acercan pero lo más importante y el llamado que han hecho las autoridades aquí es a la prevención a utilizar el cinturón de seguridad y por sobre todo a tomar las medidas preventivas antes de viajar a cualquier zona del país de todas maneras no solamente hay concentración en los terminales de buses también el flujo en el aeropuerto de Santiago tanto para viajes internacionales para quienes van a usar sus días en vacaciones un poquito más largas y los viajes también a nivel local a partir de las 7 de la tarde Camila reiterando se va a producir eventualmente congestión porque es normal en las zonas donde se sale de Santiago principalmente en Angostura porque al sur se presenta una carga un poquito más pesada y también en la 68 y para quienes puedan salir de aquí al mediodía van a gozar del beneficio económico del peaje a mil pesos porque también hay restricción de camiones así que salir durante la mañana va a ser tremendamente práctico muchas gracias que estén muy bien buenos días a ustedes no tenemos nada más que desearle un excelente fin de semana gigantescamente largo páselo bien si va a tomar no conduzca si va a conducir no tome y con responsabilidad pero disfrute de estas fiestas patrias junto a su familia que estén muy bien chao chao CC por Antarctica Films Argentina